Hola, durante este video veremos un ejercicio referente a razones entre puntos. El ejercicio nos dice, determina el punto P que se encuentra en el segmento P1 y P2, de tal manera que la razón entre P1 y P y P y P2 sea de 2. En si, lo que nos está pidiendo el problema es determinar las coordenadas del punto P que se encuentra sobre el segmento y que este punto P divida a una razón de 2 a 1, o más claro que el segmento P1P sea el doble de P, P2. El problema nos proporciona la razón, que ya dijimos que es 2, y las coordenadas de los puntos P1 y P2, que son menos 1, menos 3 y 5, 6 respectivamente. Para resolver el problema podemos hacerlo de dos maneras diferentes, una es con distancias y la otra es con razones entre puntos. Lo más conveniente, ya que el problema nos está dando las coordenadas de los puntos y una razón, es utilizar razones entre puntos. Lo podemos resolver con distancias, pero tendríamos que manejar radicales y potencias. Lo primero que haremos será identificar nuestros elementos para después sustituirlos en la ecuación que nos dan las coordenadas del punto y por último localizar el punto en el plano. Entonces, tenemos que la razón entre P1P y P2 es de 2. Ahora, llamémosle a las coordenadas del punto P, X y Y. También tenemos las ecuaciones que son para X, tenemos X1 más la razón por X2, esto entre 1 más la razón. Similar para Y, tenemos Y1 más R por Y2, esto entre 1 más R. Ahora, ocupamos nombrar las coordenadas de los puntos que nos da el problema. Entonces, para P1 serán X1, Y1 y para el punto 2 serán X2, Y2. Ya identificados todos los valores, solo nos resta sustituir en las fórmulas. Tenemos que X1 es menos 1, R es 2, X2 es 5, R es 2, Y1 es menos 3, R es 2, Y2 es 6, R es igual a 2. Para la coordenada en X tenemos, menos 1 más 5 por 2, que esto es 10, entre 1 más 2, que es 3. Entonces, tenemos 10 menos 1, esto es igual a 9, entre 3, y 9 entre 3 es igual a 3. Para Y tenemos, menos 3, más 2 por 6, esto es igual a 12, entre 1 más 2, que es 3, y tenemos que 12 menos 3 son 9, y esto entre 3 nos da como resultado 3. Entonces, tenemos X igual a 3, Y igual a 3. Por lo tanto, ya tenemos lo que es el punto, que es el 3,3. Entonces, el punto 3,3 es el que divide al segmento P1, P2 a una razón de 2. Y si tienes dudas aún de si es o no el punto, puedes calcular la distancia de P1 a P y la distancia de P a P2. Y como la razón es de 2, P1 a P debe ser el doble de la distancia de P a P2. Entonces, vamos a invitarme a la distancia de P1, P1 a P1. Gracias.